Último segmento de nuestro programa de hoy, continuamos avanzando en esta edición, seguimos tomando la referencia de lo que es la actualidad del sector, en este caso con Gustavo Matié. Lógicamente este CREATECH es un punto de encuentro donde el saber, la política, está de alguna manera en el centro de la escena. Pilo Giraudo, realmente un gusto poder compartir contigo cuántos temas y cuántos desafíos para llevar al ámbito de la política y de la producción. Sí, como vos decís, espectacular, un encuentro de toda la comunidad agroindustrial, todos los involucrados, privados, públicos, técnicos, productores, decisores políticos, es la mejor manera de trabajar, la responsabilidad de hacer las cosas bien, para atender la demanda, no solo de los argentinos, sino del mundo. En alimentos, pero también en cuidado ambiental y de la salud de las personas. Así que, bienvenido, que estamos todos juntos acá, tratando de mejorar una vez más. ¿Cuánto ruido se ha instalado en la sociedad en torno a temas tan sensibles, como es la intoxicación, el desarrollo? Volver atrás en los modelos de producción casi parece un retroceder en el tiempo, pero es un desafío, creo yo, ¿no? Sí, sí, totalmente lo que llama la atención es que todos estos planteos se hagan mucho desde las ideas o desde las percepciones y no desde la validación científica, ¿no? Y no de la experiencia y la ciencia. Y, insisto, estamos hablando de necesidades básicas de la humanidad, alimentación y cuidado ambiental, necesidades para vivir hoy bien y para poder atender las demandas de las futuras generaciones. Entonces, el desafío creo que es nosotros duplicar esfuerzos. Por un lado, este camino que estamos compartiendo de poder estar en mejora continua, trabajamos con la naturaleza, no tenemos recetas acabadas, hay siempre nueva investigación. Y también es importante contarle a la gente qué hacemos y cómo trabajamos, porque vos hablabas de tecnologías de otro momento. Y en realidad nosotros usamos tecnologías ancestrales hasta el mayor avance tecnológico. El desafío es usar la tecnología adecuada para cada situación en particular. Y también es importante que sepan que hay un seguimiento, no sólo que hay una regulación, que hay organismos, sino que hay un seguimiento de todo el uso de esta tecnología que hace que tengamos mucha flexibilidad de cuando se descubren efectos nocivos inmediatamente se desechen esas tecnologías. ¿Cuál te parece que es el camino? Desde los medios de comunicación, nuestro trabajo está vinculado estrechamente a la aplicación de producto, al manejo de tecnología, pero por otro lado está la audiencia que no sabe o no tiene recursos para establecer un filtro entre lo bueno y lo malo. Yo creo que acá tenemos que involucrarnos todos y cada uno desde el rol que nos toca, porque tenemos la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestro país, porque la gente que no conoce lo que nosotros hacemos en el día a día desconoce que tenemos una adopción de tecnología que lidera el mundo, que justamente permite que producción y ecología vayan de la mano y atiende la gran demanda del mundo hoy, que es seguridad alimentaria y cambio climático. Pero no es de conocimiento masivo. Sin lugar a dudas, ustedes, los comunicadores, son los ideales para ayudarnos a poder llevar este conocimiento cercano. La mejor manera, bajo mi punto de vista, es intercambiar, porque cuando intercambiamos desde distintos puntos de vista y cuando a nosotros nos toca escuchar los miedos, los prejuicios que tiene la gente, nos da mucha posibilidad, no solo de contarles lo que hacemos y bajar esas percepciones, sino que también nos ayuda muchísimo a seguir mejorando nosotros. Pero, sin lugar a dudas, estamos en un momento ideal para potenciar este círculo. La sociedad tiene que exigir al Estado que regule la normativa y la legislación necesaria para hacer las cosas bien. Todos los eslabones de la cadena, absolutamente todos. Los productores y los demás eslabones nos tenemos que comprometer a hacer las cosas bien. El Estado no solo tiene que legislar, sino tiene que controlar que nosotros hagamos las cosas bien y si no hacemos las cosas bien, cada uno desde los distintos roles públicos y privados tenemos que ser sancionados. De esa manera es el mejor ejercicio democrático y fundamentalmente la mejor potencia que le podemos dar a esta actividad que, insisto, no solo es de primer nivel en producción, sino que es de primer nivel en cuidado ambiental. Entonces, es una picardía que nos estemos discutiendo o tomando decisiones tan desacertadas como estamos viendo cada vez más que lejos de solucionar este problema lo profundizan. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. El desafío está puesto, lógicamente, Mitri del Campo, llevando adelante la información y cada una de las instancias que se plantean, desde la información, desde la sociedad, en este de vuelta. Y ahora, como hacemos habitualmente, repasamos nuestro programa en los cinco principales, cinco puntos en donde estuvo centrado nuestro programa de hoy. Programa en el cual estuvimos hablando de ganadería desde el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La idea es tratar de, de alguna manera, replicar, sí, lo que se hace en otros lugares del mundo, donde los productores se acercan a las universidades, plantean una pregunta, un interrogante productivo a los docentes y los docentes se dan vuelta y en el mismo campo, en la misma zona, responden o tratan de responder esa pregunta. Y después, eso nos sirve para que nuestro sistema de extensión universitario transfiera al medio los conocimientos que nosotros adquirimos acá. Por supuesto, tomamos también la actualidad del sector agropecuario con Gustavo Matías. Es un encuentro que nosotros compartimos absolutamente la motivación del mismo. Va mucho en línea con la agenda que estamos trabajando y Córdoba tiene mucho que ver con la construcción de este proyecto de futuro para todo el sector agroalimentario. La verdad que muy, muy contentos. Laburamos casi un año para llegar a este congreso con muchos oradores importantes. Así que para nosotros, marcar la agenda pública del agro en este congreso era el objetivo y lo estamos logrando. Un encuentro de toda la comunidad agroindustrial, todos los involucrados, privados, públicos, técnicos, productores, decisores políticos, es la mejor manera de trabajar. La responsabilidad de hacer las cosas bien, para atender la demanda, no solo de los argentinos, sino del mundo. En alimentos, pero también en cuidado ambiental y de la salud de las personas. Así que, bienvenido, que estamos todos juntos acá, tratando de mejorar una vez más. Pasamos también para hablar de ganadería por el norte de la provincia de Córdoba. Estuvimos en De Anfunes, en el marco de la exposición de la Sociedad Rural Ganadería del Norte. Bueno, este año es la 81 exposición que se realiza en la Sociedad Rural Ganadería del Norte, de De Anfunes. Están participando aproximadamente 20 cabañas de una de las zonas, otro de la provincia de Córdoba, con ejemplo el Tala, el Norgus, el Olivar, bueno, tenemos todas las razas. Con este toro es Ronaldo, que es un toro de un año, es hijo de Cristiano, una madre de la Morocha. Y el toro acá salió campeón en su raza y salió campeón de la general de la exposición de De Anfunes. Otro de los temas planteados en esta edición fue todo lo relacionado con el trabajo que se viene haciendo sobre residuos pecuarios. A raíz de estas capacitaciones, que es una oportunidad muy buena para ellos, porque pueden reutilizarlo y generar, por un lado fertilización, por otro lado pueden gastar energía, y lo importante es que hacen un trabajo amigable con el medio ambiente. Entonces, algo que nosotros también venimos trabajando y mucho, es no solo formar profesionales que vayan a asesorar en producir carne, por ejemplo en este caso de los pecuarios, sino que ataquen al tema en forma integral, porque los productores quisieran muchas veces hacerlo, pero no tienen quien los asesore. Entonces es muy importante que el ingeniero sea una herramienta para poder darle esa visión y poder resolverle esta problemática y transformar el problema en una oportunidad y que pueda ser un sistema integral que sea redituable y que sea amigable con el ambiente. Pasó por Córdoba también el presidente de Coninagro, analizábamos con él lo que son las relaciones institucionales entre Coninagro y el resto de las organizaciones aquí en la provincia de Córdoba. Aquí con el señor Recano hemos estado conversando, venimos a través de la excusa de la presentación de un documento que es el campo de la política que realizamos esta tarde, bueno, pero le dimos la primicia al ingeniero y de ahí se dispararon un montón de temas y casi de acá salimos trabajando, así que fue muy fructífera por la receptividad y bueno, y es una facultad que indudablemente está muy compenetrada con los problemas que viven los productores que representamos, por lo tanto muy muy contentos de haber conversado y el seguimiento que nos han dado aquí en esta facultad. Pero bueno, para mí es un placer que Coninagro haya estado visitándonos, que hayamos podido ya predefinir un par de agendas en temas sobre cuestiones específicas de resolución de problemáticas y de aunar esfuerzos en pos de estos sectores que tienen las economías regionales tan particulares y donde creo que las instituciones universitarias podemos colaborar. De esta manera, con este último tema estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Les agradecemos por su compañía, nosotros nos estamos despidiendo. Dentro de siete días nos vamos a volver a reencontrar con ustedes en esta señal como hacemos habitualmente para seguir tomando lo que es la actualidad del sector agropecuario del centro de la República Argentina. Muchas gracias por su compañía, nos esperamos entonces dentro de una semana en esta señal. Hasta la próxima. ¡Gracias!